cómo están mis amigos ahora les quiero presentar este sensor flex esto lo podemos colocar por ejemplo en una mano en los dedos de una mano para poder emular el movimiento de los dedos lo he visto en algunos proyectos pero antes de seguir explicando que les voy a solicitar el favor de que se suscriban que le de like a los vídeos que activen la campanita que comenten y que compartan porque es importante para yo seguir mostrando todo esto este sensor flex lo que me permite o lo que entrega es una variación de la resistencia de acuerdo al grado de inclinación aquí la tenemos en cero grados veamos en el primer la muevo el primer paso que tienen nueve grados mire como cambia la resistencia miren cero está en 30 30 así y 7 grados aquí en la medida que yo vaya activando aquí con el pulsador voy a ver cómo comienza a cambiar la inclinación de la cinta flexible y aquí podemos ir viendo cómo cambia el valor de esa resistencia eso obviamente nos toca para poderlo hacer funcionar ponerle otra resistencia en serie para tener no un valor de resistencia sino un valor de voltaje como sería eso entonces vamos a quitarle aquí los terminales al voltímetro y voy a colocar una resistencia que la voy a colocar en serie con el sensor flex y voy a colocar una fuente de voltaje puede ser esta batería y lo que vamos a hacer simplemente es ponerle al sensor flex y el positivo y el negativo le ponemos aquí la resistencia resistencia que vamos a obtener vamos a poner un voltaje que varía con el ángulo de la cinta bueno esto es una resistencia de 1k vamos a ponerla de 10k 10k ohm le damos iniciar y tenemos aquí ponerlo en voltaje entonces ahí tenemos por ejemplo en 0 grados 2.25 voltios si yo voy variando la posición de la cinta veo que el voltaje comienza a variar más o menos el máximo ángulo que nos va a dar es aquí veo que nos da como 175 que es cuando tenemos más o menos el dedo cerrado si esto lo ponemos en un dedo entonces lo que estamos haciendo es inclinando o abriendo y cerrando la posición del dedo bueno para poder tener el ejercicio completo tendríamos que hacerlo con 5 cintas flex una para cada dedo y de esa manera podríamos hacer un proyecto interesante de una mano robótica que simula el movimiento de una mano real así como está pero eso viene para más adelante por ahora les presento solamente el sensor flex se llama y interesante para hacer algunos proyectos no se les olvide como les dije suscribirse en darle like activar la campanita compartir comentar ah bueno y si pueden dar las gracias con unas moneditas estaría muy bien hasta luego así como te interese con un mirada y si te va bien bueno y si te va bien